Muy buenas noches País, bienvenidos Vamos a cantar juntos Comienza Que lindas banderas A ver un gritito de Jesús María Vamos ¡Los Melitos! Quiero pedirte Estrellita Si la ves en mi madre Dile que le quiero Dile que también la extraño Que toditos los días Iba de mi recuerdo Dile que extraño sus abrazos Su sentir la mirada Y también sus consejos Que cuando regreso a mi casa La encuentro vacía Hace frío y adentro Oh 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 Estrellita mía Quiero pedirte Estrellita Si la besa mi madre Dile que la quiero Dije que también la extraño Que toditos los días Dime de mi recuerdo Dile que extraño En sus abrazos Y en su eterna mirada Hay también sus consejos Que cuando regreso a mi casa La encuentro vacía La sembrilla y adentro Muchas gracias Vamos hoy de cantando Nunca nada me faltó y ahora me faltas tú, yo te pido perdón por los errores cometidos en mi vida. Ahora aquí ya no estás, ya nada será igual, yo te pido a vos mamá que ilumines mi camino día a día, día a día, estrellita mía, día a día, estrellita mía, día a día. Para las mamis que no están y para las que están, estrellita mía. Muchas gracias por la emoción, vamos a alimentar las palmas, 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 las palmas. Hay fiesta en Jesús María, ¿no? Muchas gracias, por ver, por ver, haciendo palmas. Enamorados vivíamos los dos, acostumbrados al frío y al calor. Te hacía sobra tu pelo bajo el sol, bajo la luna, te hacía sombra Dios. Para la gente y yo enamorados dos, música y letra y una misma canción. Pero jugarnos los trampas echó el amor, y el mejor beso quedó sin perezón. Te juego lo que quieras, que volverás, por lejos que te vayas, regresarás. Te juego lo que quieras, mi Señor. Mis besos, mis caricias y todo lo demás. Te juego lo que quieras, que no podrás borrarme de tu vida, así no más. Mis besos, mis caricias y todo lo demás. Mis señores, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas. Abre la gente y salta de bordo. Río seco, bienvenidos. Los vagos del campo, avante. No me mires, no me provoques, tú bien sabes que yo te quiero. Desde antes que te casara con mi amigo y yo ve lo que nos pasa. No me mires, no me provoques, él no se ve mi guitería. Y no es justo que llenara un buen amigo, aunque yo me muera por estar contigo. Carta marcada son tus ojos cuando miras. Carta marcada son mi labio pero callo. Y ahora vienes a decirme que con él te equivocaste y vas a amarme. Carta marcada son tus ojos cuando miras. Carta marcada son mi labio pero callo. Tú no te animas a dejarlo. Yo no quiero traicionarlo. Jamás. ¡Arriba Jesús María! Pero sigue, sigue, sigue. Me duele, me duele el corazón cuando comprendo. Me duele saber que lo que quiero tiene dueño. Y lucho, te encontro de mi propio sentimiento. Sé que me traiciona la razón. Sé que soy culpable y no lo niego. Canta marcada, dice. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que me enamoro de quien va y quiero morir. ¿Por qué será? Que a veces soy un poco cruel con mi destino. ¿Por qué será? Que cuando amo me equivoco de camino. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que cuando amo me equivoco de camino. ¿Por qué será? Para el festival sembrando el amor regulo. A veces me parece oír tu risa Dicen que en el cielo Un apelido existe la tristeza Y él son dos y mío las estrellas Y él son dos y mío las estrellas Y él son dos y mío las estrellas Muchas gracias Sacheros Ritmo de Chacarera, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas ¡Ahora la gente de Trineu! ¡Chubus presente! Por adentro Fuego yo en mi penal Tato lejos del pago ¡Estando volé! La verdadera es la cil Mateち Вы tener más compro en la drilling Túl mejor se puede tener la IPA jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajijko! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muchísimas gracias. Vamos a continuar con una canción que nos pertenece. Cuando usted quiera, Marcos Vargas. ¡Suscríbete al canal! ¡Arriba! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Jorge Castro, que se escuche un fuerte saputa! ¡Suscríbete al canal! En noches primaverales, al reflejo de la luna, dibujando en la laguna, cantaba primaverales. Aprendí en los que no echarles, hasta la vida cantando, y al universo cinecano, el reguero no van a ir. Tiro el pueblito querido, rinconcito abandonado, evocando mi pasado, y yo jamás te olvidaré. Por eso regalo ayer, mi recuerdo más sincero, amas expresarte quiero, hasta que te vuelva a ver. ¡Bailalo, Monchito! Pa' brillar el río negro, escuché por una primera, con dulce por verdadera, el amor de una mujer. Por eso de dejarlo ayer, mi recuerdo más sincero, amas expresarte quiero, hasta que te vuelva a ver. Mientras viva llamaré, como un recuerdo querido, porque en el chancor sí, donde pase mi niñez. ¡Saludos, señor Carlos! ¡A ver, señor Pita! ¡Última! Aplauso para ustedes, impresionante, así se disfruta estos hermosos festivales que el país, gracias a Dios, ya con 55 ediciones, y la voz líder de los Hermanos Frías. Usted sabe que, Erick Cosuta, el chico que falleció, ayer, ayer, seguramente habrá sabido oír infinidades de veces, infinidades de veces, a la gruta de la Virgen del Valle, a rezarle, a pedirle. Como lo hacemos nosotros, para que nos acompañe, por todas las rutas del país. Ella nos acompaña, y nosotros le hemos dedicado, esto. ¡Virgencita del Valle! Yo no sé rezar, no quiero ser flojo, ni quiero quejarme, ni quiero llorar. Yo vengo del cerro, San Buenaventura, me ha seguido mi perro, al tranco y la mola, dale y dale a andar. Por esas quebradas por dentro del río, sufriendo la helada, temblando de frío y sin descansar. Y yo he bajado del cerro para lo del poblado, y hasta a ti no gasta, hambriento y agasta, y podio llegar. Mi buena collita mucho me ha encargado, ándate tatita que la Virgencita te vaya a acompañar. Ándate y decide que yo, que yo estoy enferma, que ni yuyo, ni hierbas, ni saumos, ni friegas, me han podido curar. Pero eso no es nada porque, porque yo soy fuerte y puedo aguantar. Y si el mal se agrava, mucho en el rezar. Ándate tatita, marchando ligero, llegaste cerquita, juntito a la Virgen, allá en la ciudad. Mirad a los ojos, pedidle el milagro, jugadle con fe, que ella que es tan buena te lo oí conceder. Y aquí estoy mamita, en tu catedral, desde allá del seno me ha cedido mi perro, pa' ayudarme a hablar. Y aquí están en cargo de mi pobre colla, tal vez, tal vez ahora me oigas que te estoy rogando, hacelo sanar. Virgen Morenita, pide tu altar, te traigo a mi hijito, muy atrasadito con su enfermedad. Con él en mis brazos te vengo a rogar, mamita, salvalo, que aunque yo soy malo, nunca he de olvidar. Sabes mi hijita que yo, que yo a mi hijo pensaba hacerlo estudiar, que no salga el tata que ni sabe hablar. Yo pensaba hacerlo, seguí pa' doctor, doctor pa' los pobres, que alive dolores, que sepa curar. Pero a mi se me hace que mis pobres sueños no se cumplirán. Pues si sigue enfermo, ¿cómo va a estudiar? Si el pobre está malo y se va no mal. ¡Mamita míralo! ¡Mamita míralo! Y Annie abre los ojos, y me va a dejar. ¡Virgencita del valle, yo no sé rezar! Virgen Morenita, son la reina del lugar Virgencita del Valle, yo no sé rezar Virgen Morenita, son la reina del lugar Virgen Morenita, son la reina del lugar Y el sol en el invierno Muy temprano se irá Y tú no estarás Y tú no estarás La noche ya desciende Con su manto frío sobre mi Ay, qué frío da Ay, qué frío da Pasarían tus caricias para darme la alegría Y entonces yo te amaré Lo que es la vida sin un amor Es como un árbol que tus hojas roda más Y llega el viento, un viento frío Como las hojas le enteran y el sol se elevó Lo que es la vida sin ti, si tú no estás Lo que es la vida sin un amor Es como un árbol que tus hojas roda más Y llega el viento, un viento frío Como las hojas le enteran y el sol se elevó Lo que es la vida sin ti, si tú no estás Lo que es la vida sin ti, si tú no estás Y nos vamos, palmas, palmas Muchas gracias ya, Dios lo bendiga Hasta el año que viene Palmas Te va mucho más 翻 Más 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 Estaba dándote flores, y ahora la primavera llegó. Yo contigo hice un mundo, de donde brilla más tú. Y creo que fuiste feliz, pero sé que hay que decir. Y creo que fuiste feliz, pero sé que hay que decir. Y la vida era, era mi ciudadano, pero sé que por algo ya debes recordar. Quizás con él era de comparar. No creo ser mejor, muy diferente y nada más. Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas, pero sé que para algo ya debes recordar. Quizás con él era de comparar. Yo creo ser mejor, muy diferente y nada más. ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Gracias! ¡Los Hermanos Mías!